Bien, llegamos al final de la presente edición de Redes y Poder. No se olvide de vernos en youtube.com slash redesypoder.pe Ahí nos puede encontrar y ver todos los programas diarios. Y también no se olvide de usar el whatsapp 949-290-364. Para que no nos digan que somos fujimoristas, le pido a nuestros amigos que por favor, con toda libertad, nos envíen a este whatsapp, correcto, las fotografías del evento de esta noche del Noah Keiko. Vamos a coger algunas fotos de esos, videos, y mañana les prometemos que vamos a tener alguna edición de ello para poder pasarlo y mostrárselo a ustedes aquí en Redes y Poder. Bien, mañana nos vemos como siempre en la noche. Gracias por su compañía. Muy buenas noches.